Los bancos no podrán retener saldos mínimos de las cuentas de los colombianos. Según proyecto de ley, se busca que la gente pueda utilizar hasta el último peso de sus ahorros. En la actualidad se retienen 8 o 10 mil pesos que la persona, el dueño de la cuenta, lo necesita. Hoy en el ABCDNS Noticias les explicamos en qué consiste la ley de inclusión financiera. Mayores penas para quienes acumulen, distribuyan y entreguen pólvora a menores, dice proyecto de ley. Hay sanciones, sanciones pecuniarias y sanciones que van hasta los penales. Protección a los espejos de agua en Cundinamarca y Boyacá por grave riesgo, pide el senador Fernando Tamayo. Son la fuente además de los acueductos de por lo menos 60 de los municipios del departamento de Cundinamarca. ¿Cuáles son los conocimientos básicos que deberían recibir sus hijos en el colegio? Le preguntamos a la gente. Fotografía, artes escénicas, artes plásticas. Lo que hay que insistir es en la aplicabilidad de esas materias. ¿Qué ha pasado con el pacto agrario? Senador Antonio Navarro anuncia debates sobre el tema. Y pues hay la impresión de tener un punto muy parcial de sus ofertas, entonces estamos haciendo todo un análisis de la situación. Les tenemos la respuesta a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Los colombianos que tengan cuentas en los bancos podrían disponer de todo el dinero depositado, incluyendo los saldos mínimos que actualmente se deben dejar. Así lo indica un proyecto de ley que será tramitado en la próxima legislatura y que busca recuperar la confianza en los bancos. Estos son los detalles del proyecto. El proyecto dicta normas en materia de costos de servicios financieros. La primera busca que las entidades bancarias no retengan dineros en las cuentas corrientes y de ahorro. En la actualidad se retienen 8 o 10 mil pesos que la persona dueña de la cuenta lo necesita. La iniciativa también busca que los bancos reconozcan a los usuarios una rentabilidad positiva en todas las cuentas. Es para que estas cuentas o esos dineros que las personas dejan en sus cuentas de ahorro, cuentas corrientes, rindan y encuentren un poquito más de dinero en vez de encontrar menos. Otro de los artículos estipula que quienes tienen un microcrédito y hayan pagado más del 80% de su deuda no sean reportados en las entidades de riesgo si el saldo es menor al 20% de un salario mínimo. Es decir, en menos de 128 mil pesos, si es el crédito, no se hará reporte después de que haya pagado más del 80% de su crédito. El proyecto deberá surtir su último debate en la plenaria del Senado para ser ley de la República. A propósito del tema bancario, en el ABC les contamos sobre la Ley de Inclusión Financiera, que fue reglamentada y beneficiará a 20 millones de colombianos de escasos recursos. ¿Qué es la Ley de Inclusión Financiera? Es la creación de sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, las cuales podrán recibir ahorro del público únicamente para ofrecer servicios de pagos, transferencias, giros y recaudos. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta ley? Los colombianos no bancarizados podrán abrir una cuenta sin necesidad de un depósito mínimo. Las cuentas estarán exentas del 4 por mil y el costo de los giros será más económico. ¿Cuál es la diferencia entre los bancos y estas sociedades? La principal diferencia es que no pueden otorgar créditos. Los bancos seguirán ofreciendo servicios de pagos, recaudos y transferencias, pero ahora competirán con los servicios autorizados a estas sociedades. ¿Existe un monto máximo de retiros y depósitos en las sociedades especializadas? Sí, las operaciones no podrán superar tres salarios mínimos mensuales vigentes. Un proyecto de ley que será presentado en la próxima legislatura pretende disminuir la cifra de personas quemadas con pólvora. La idea es buscar primero zonas especiales para la elaboración del producto y, por otro lado, endurecimiento de penas a quienes violen esta norma. El proyecto del senador Antonio Correa consiste en que los que pongan en peligro la seguridad ciudadana con la pólvora sean judicializados penalmente por ser un riesgo para la comunidad. Sanciones, sanciones pecuniarias y sanciones que van hasta lo penal. Estas penas también irían para aquellos que induzcan o permitan que los niños manipulen estos artefactos peligrosos. Aquellos que induzcan a que los niños y menores de edad manipulen la pólvora en este caso y que ha ocasionado un sinnúmero significativo de víctimas. En el proyecto de ley, también se contempla que los comerciantes cuenten con licencias especiales para la manipulación de estas sustancias explosivas y que serán controladas por un comité interinstitucional. Ante el cese unilateral anunciado por las FARC a partir del próximo 20 de julio, el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, dijo que es un gesto de buena voluntad. Y como este gesto lo hizo las FARC al decretar el cese al fuego unilateral y por un mes a partir del 20 de julio, yo esperaría un gesto recíproco por parte del gobierno, que se yo, poner final los bombardeos, algún tipo de gesto que convierta el cese al fuego unilateral por un mes en un cese al fuego indefinido. Comunicaciones, tarifas, tecnología, transporte, turismo, educación y cultura y además el Plan Nacional de Desarrollo formaron parte de la agenda legislativa de la Comisión Sexta. Se realizaron seis debates en temas de educación, TICS, servicios públicos y cultura, todos encaminados a mejorar la presencia de estos temas en la vida cotidiana de los colombianos. No solo para discutir toda la problemática social que presentan nuestras regiones, sino también para discutir y hacer un balance de todo lo que fue el cuatrenio del pasado gobierno. En la Comisión Sexta se realizaron 39 sesiones que incluyeron control político, discusión de proyectos y sesiones conjuntas, dos sesiones de comisiones accidentales, cuatro subcomisiones de seguimiento y tres audiencias públicas, para un total de 48 sesiones. También dos leyes importantes del gobierno nacional, como es la ley de infraestructura, le dimos más herramientas al gobierno nacional en el tema de la expropiación de predios. Durante el segundo semestre de esta legislatura, tres proyectos de ley fueron aprobados en primer debate, tres quedaron pendientes para discusión. En julio de 2002, por lo menos 100 guerrilleros de las FARC incursionaron el Maito, población rural del municipio de Tarqui, en el centro del Huila. El parque quedó semidestruido y hoy, 13 años después, sus habitantes vuelven a recuperar el principal sitio de encuentro comunitario. La incursión guerrillera del 2002 dejó a dos policías y un civil asesinados. La fuerza del ataque destruyó lo que encontró a su paso, siendo el parque central el más afectado. Maito era una población pacífica, nunca habíamos tenido influencia del conflicto armado, pero algún día nos tocó y nos tocó bien duro. Hoy esta bella población vecina al río grande de la patria respira aires de tranquilidad y su parque está siendo remodelado. Estaba un parque destruido, estaba acabado y daba vergüenza. En este momento no se reconstruyó totalmente porque de lo que era no hay nada. Las obras que se adelantan tuvieron un costo de 200 millones de pesos, recursos entregados a través de Fonada y gestionados por los senadores del Huila. Con mucho gusto y esa es la labor de un congresista, la labor ingrata de un congresista, es tratar de llevar y gestionar recursos públicos, que no se lo roben y que los ejecuten debidamente. Ese fue un buen ejemplo. Hoy en Maito, sus 3.000 habitantes solo esperan que jamás la violencia los vuelva a golpear. Ley anticontrabando o ley número 094 de 2013, Senado, por medio del cual se adopten instrumentos para prevenir, controlar y sancionar la competencia desleal derivada de operadores ilegales de comercio exterior, comercio interno, lavado de activos o evasión fiscal. Decenas de personas que han perdido a sus seres queridos y que se declararon desaparecidos llegaron hasta el Senado a exigir la recuperación de sus cuerpos. Luis Alfredo perdió a su hija en abril de 2004 en el Guaviare. Ella se desempeñaba como enfermera y funcionaria del CISBEN en el municipio del Retorno. Paramilitares las indicaron de auxiliadora de la guerrilla y la ejecutaron. A ella la ejecutaron porque ella era colaboradora de la guerrilla en el sentido de haberle dado CISBEN a la población del área rural. Después de 11 años, aún recuerda la trágica muerte de su hija y exige justicia. Fue abordada por paramilitares, la bajaron del vehículo en que se movilizaba, violada, torturada, desmembrada y desaparecida. Igual situación vive Amparo. Su hija fue asesinada también por los paramilitares hace 13 años y a pesar de saber dónde están sus restos, es imposible entrar al sitio. No se sabe que está en el cementerio de Charras, pero lo que pasa es que allá no puede entrar la fiscalía, que son sitios de máxima seguridad. Según cifras de la fiscalía, en Colombia hay 20.453 personas enterradas como NN en 450 cementerios del país. Es por eso que el senador Iván Cepeda impulsa el Censo Nacional de Desaparecidos. Para determinar con precisión cuántas personas son y poder ubicar exactamente los cementerios y en últimas generar un proceso de identificación. Las regiones con mayor registro de personas desaparecidas son Meta, Guaviare y Putumayo. Un proyecto de ley protegería las fuentes hídricas como espejos de agua y humedales en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, que hoy están en grave riesgo. La laguna de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suezca, las represas de Lato, Neusa, Cisga y el nacimiento del río Bogotá, asegura el senador Fernando Tamayo, están en peligro. Día a día sus aguas pierden caudal y profundidad. Lamentablemente hoy no hay una política clara sobre el mantenimiento y la conservación, la protección de los espejos de agua. Cundinamarca y Boyacá cuentan con un sistema hídrico denominado por algunos ambientalistas como la estrella ecológica. Son espejos de agua que surten del vital líquido a los cundiboyacenses. Son la fuente además de los acueductos de por lo menos 60 de los municipios del departamento de Cundinamarca y por lo menos de 30 de los municipios de Boyacá. De aprobarse este proyecto de ley se declararía Patrimonio Cultural y de la Nación del Orden Ambiental y Ecológico, el ecosistema hídrico del norte de Cundinamarca y el occidente de Boyacá. Por su parte, la Comisión Segunda, encargada de temas de seguridad, defensa nacional y relaciones exteriores, adelantó un valioso trabajo legislativo durante el último año. Así lo aseguró el presidente de esta célula legislativa. Según el senador Jimmy Chamorro, por la Comisión Segunda se tramitaron 21 proyectos en total, de los cuales 8 fueron iniciativa gubernamental y 13 de origen congresional, todos de gran impacto nacional como la Alianza Pacífico, entre otros. Naturalmente el acuerdo bilateral entre Colombia y Corea también ha tenido una repercusión importante, la ley de vigilancia o el proyecto de ley a través del cual ya se acaban las batidas en Colombia. La Comisión Segunda también tramitó 50 censos de policías y fuerza pública y adicionalmente realizó 27 debates de control político. En temas de comercio exterior, temas de cancillería, temas de orden público, aquí ha venido también inclusive el Ministerio de Educación frente al tema de las pruebas PISA desde el punto de vista internacional. Se espera que proyectos como el de reformar los días festivos vuelvan a ser presentados a partir del 20 de julio. En La Gente, dice, le preguntamos a Ciudadanos, ¿cuáles son los conocimientos básicos que deberían recibir sus hijos en el colegio? Aquí están las respuestas. El gobierno nacional lanzó una cartilla para que los padres de familia conozcan qué deben saber sus hijos en el colegio y sirve de guía para los maestros. En este noticias le preguntó a los habitantes qué conocimientos básicos deben tener los niños y los jóvenes en el colegio. La parte de las matemáticas son muy importantes, la parte de química, física. Fotografía, artes escénicas, artes plásticas. La sexualidad y drogas. Creo que haría más énfasis en los trabajos como de investigación. Me gustaría mucho religión, educación sexual. Lo que hay que insistir es en la aplicabilidad de esas materias. Yo creo que la educación de ahora les está haciendo falta más entender cada personalidad, sacarle partido a lo que es cada persona, no uniformar a la gente. Los valores que se inculcan en la casa son primordiales, primero que todo, antes del colegio. Reforzaran la ética y la cultura ciudadana, para que no solamente las personas que estudian sean buenos matemáticos, ingenieros, músicos, sino también sean buenas personas. Nuestra directora Susana Liébano con el senador Antonio Navarro Wolf y el tema del primer debate que su partido hará al inicio de la próxima legislatura. La próxima legislatura en el Senado de la República va a arrancar con un tema realmente importante para el país, un debate que es propiciado por el senador Antonio Navarro Wolf y tiene que ver con el pacto agrario, con esos acuerdos a los que se llegaron con el agrocolombiano. Senador, bienvenido al noticiero del Senado y cuéntenos un poco de qué se trata este debate. Sí, a Susana, mucho gusto. Un saludo a todos los televidentes. Efectivamente, ese tal paro, el paro que no existió, pero que fue el paro agrario más grande de la última generación. Llegó a firmar 183 acuerdos al gobierno y pues hay la impresión de que hay un cumplimiento muy parcial de esos acuerdos. Entonces estamos haciendo todo un análisis de la situación y está embujado a un debate para analizar qué tanto se ha cumplido y qué tanto no se ha cumplido de esos 183 acuerdos. El cuestionario es un cuestionario macizo. ¿Cuáles son esos puntos importantes? Usted hablaba antes de 30 puntos prioritarios, que son los que van a ver ustedes específicamente. Sí, bueno, no vamos a hacer unas relaciones extensivas, pero bueno, primero, precios de insumos. Por otro lado, el acceso al crédito de los pequeños productores. Está el asunto del acceso a la tierra, de la formalización de la tierra, que es una cosa más general, pero usted también... Bueno, hay una serie de temas sobre los cuales queremos tener control, porque queremos que la economía campesina en Colombia tenga apoyo. Digamos, en esos prácticamente dos años que han pasado de esos acuerdos, ¿hay algunos que sí realmente se han cumplido, están avanzando, se ha hecho algo? Queremos llegar a la verdad. ¿Qué se está cumpliendo y qué no? Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. Muchísimas gracias por la entrevista, Susana, y a todos los invitamos a que nos sigan en directo por televisión el día del debate. Soy Asusana Lievano. La próxima semana más temas para contar. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado en momentos legislativos. En la próxima legislatura, el senador Daniel Cabral esradicará un proyecto de ley que busca modificar el Código de Tránsito en el tema de movilidad de los motociclistas. De tal manera que los alcaldes no puedan restringir sistemáticamente la circulación del motociclista, como ocurre hoy en muchas ciudades de Colombia. De una manera artística y teatral se realizó en el Teatro Nacional Fanny Mickey la presentación de la iniciativa que crearía la Ley del Actor Colombiano, la cual establece un marco jurídico para el ejercicio de la profesión de los actores en Colombia. A la presentación asistieron los senadores Jorge Enrique Robledo, Rosemary Martínez e Iván Cepeda. La gente va entendiendo y en el Congreso eso lo han entendido muy bien, que nosotros no solamente estamos reivindicando nuestros derechos como trabajadores, como ciudadanos, sino que el tema de la identidad del país está en juego. Se encuentra en el Senado de la República una serie de obras de 18 artistas que buscan exaltar la naturaleza, como también hacer una crítica al daño de la misma. La gente entienda que la naturaleza hay que cuidarla y que más que esta exposición hermosa para mostrar las bondades de la misma. La senadora Arleth Casado y María del Rosario Guerra hicieron entrega con la orden del Congreso de una moción de duelo a los familiares del ex senador cordobés Edmundo López Gómez ante su reciente fallecimiento. Yo creo que todos debemos recordar a ese amigo inteligente, un hombre pro, un hombre importante, de que ha dado mucho a la historia de este país, a la historia del Partido Liberal, es Edmundo López Gómez, a la persona que hoy despedimos. El senador Guillermo García Realpe es nuestro protagonista en el perfil de NS Noticias. El congresista nariñense nos habló de sus pasiones. Oriundo de la Cruz Nariño, desde el propio macizo colombiano, García Realpe es firme en sus convicciones campesinas. Soy una población muy pequeña del norte de Nariño y eso me apegó mucho al medio ambiente, al animalismo, a la bicicleta. Es quizá uno de los más bajos de estatura en el Senado, es por eso que... A la gente bajita nos toca trabajar el doble. Pero sus problemas no van más allá de cosas simples. Y a veces los micrófonos no tienen manera de cuadernos, le toca a uno agarrarlo en la mano y pasear con el micrófono. A veces el tema de los asientos en los aviones, ahí nos queda colgando las paticas. Sus tradiciones familiares cultivadas desde su niñez las tiene muy arraigadas. Por supuesto, seguir los pasos de una unidad familiar fuerte. Ya tengo un matrimonio de más de 30 años, mi padre estudió un matrimonio de 75 años. Sus inicios políticos datan desde sus primeros años en el bachillerato, a punta de piedras. Iban los estudiantes universitarios a los colegios a sacarnos a que nos acompañáramos a las protestas. Y en medio de las protestas, una que otra piedrita tirábamos. Pero no más. Yo creo que hasta ahí está bien, de ahí en adelante absolutamente no. Desde el descontento social empezó con sus ideas políticas, a trabajar desde la democracia. Sí, de la edad social, de la edad que reivindica la paz negociada. ¿Cuántos sombreros tienen? ¿Tiene una colección? 30, 40, me regalan mucho los sombreros la gente. Me regalan todo el tiempo, en cumpleaños, en el día del padre, en la Navidad, en los viajes. García Realpe tiene claro su futuro. Ya estoy, tal vez en los últimos 6, 8 años de vida política. Porque hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones, a las nuevas expresiones, a la gente que tiene otro tipo de inquietudes, de imaginaciones, de creatividades. Ya está bien, darle campo a la gente nueva. Afirma con orgullo que su destino será el de volver a su tierra, al campo, a cultivar. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que han trinado los senadores en la red. A la pregunta, ¿usted cree que con la ley de feminicidio se disminuye el número de mujeres asesinadas? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Yo creo que no solo para las mujeres, la ley para toda la gente. ¿Cuánta gente no ha muerto y niños inocentes? La verdad, yo no veo cambio en eso, ya que los hombres no le tienen miedo a la cárcel porque siempre salen libres como sea. Creo que poner términos de este tipo no va a hacer que las leyes se apliquen como se deben y tampoco se va a erradicar. Se disminuiría si más mujeres atrevieran a denunciar a sus parejas quienes las maltratan. Participe en el sondeo semanal. ¿Cuáles son los conocimientos básicos que deberían recibir sus hijos en el colegio? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba a José David Name. Los sistemáticos ataques de las FARC los últimos días hacen prácticamente imposible un cese bilateral al fuego. Arroba a A.Benedetti. Algunos soñamos con la paz. No nos esperábamos la estupidez histórica de la guerrilla al no querer firmar la paz. Arroba a Nora Tobar. Rechazamos actos violentos. Urgen medidas severas para acabar con el maltrato sexual, emocional y físico. Hashtag ni una más. Una fundación en Bogotá está dedicada a ayudar en la recuperación de niños con cáncer. En la capital, las familias de estos pequeños que no tienen recursos y que vienen de otras ciudades encuentran un gran apoyo. En NSNoticias, la gente que construye país. La fundación Proyecto Unión es un lugar donde la vida recobra la esperanza. Niños y jóvenes de todo el país, acompañados de sus padres, encuentran amor y protección en esta fundación. Y aquí en esta casa, les brindamos alojamiento, alimentación, acompañamiento a los hospitales durante todo el tiempo que dure su tratamiento. De la mano de la fundación y de sus padres, día a día los niños y jóvenes recobran su salud. Solamente tienen que pensar en que su hijo se va a recuperar. Haber conocido esta fundación fue algo que se me apareció muy en la vida de la vida de mi hijo, porque de verdad llegué a una parte donde me han brindado mucho amor. Ella, Jenny, llegó a la fundación en compañía de su madre cuando tenía 14 años. Allí le brindaron techo, alimentación y la ayudaron a superar la amputación de su pierna a causa del cáncer. Me decían, no, mira Jenny, tú vas a salir adelante con el apoyo de nosotros. Hoy, ella trabaja en la fundación. Y es muy importante el apoyo, así no sea de la familia, así sea de las personas que están alrededor de nosotros. La fundación también atiende a 55 niños con enfermedades críticas que han sido abandonados por sus familias. Al llegar a nuestro hogar Santa Rita de Casia, reciben todo el amor que les hace falta de su mamita. Son 45 personas que dedican todo su amor y trabajo al cuidado de los niños. Ellos tienen un sueño que espera pronto se haga realidad. Construir el centro de vida Los Ángeles para que ningún niño de nuestro país muera sin haber recibido atención continua, oportuna y de calidad. Y si usted tiene más historias como esta para destacar, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Nos encuentran en las diferentes redes, como decía Yair, donde estamos, en Facebook, Noticiero Senado, en Twitter, arroba Noticiero Senado. Por supuesto, toda la información en la página web, www.senado.gov.co. Y si ustedes quieren interactuar con el presidente del Senado, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter, arroba José David Nave. Bien, llegamos al final, pero solo de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.